Hoy se va a desarrollar una jornada de autoevaluación de los proyectos en donde se invitó a participar a todos los equipos interesados en presentar proyectos ahora en la convocatoria y junto a la comisión asesora vamos a trabajar en repasar algunos puntos centrales que suelen ser como puntos a veces más débiles en la redacción de los proyectos o en la presentación de los proyectos para trabajar juntos ya en ajustar esos puntos y presentar el proyecto final que vence el 15 de marzo. ¿Cuáles son algunos de esos puntos que se van a trabajar? Vamos a trabajar un poco, por ejemplo, el tema de la metacognición que es un punto central, el trabajar la autorreflexión con los estudiantes acerca de la importancia de la escritura para sus aprendizajes y para su tarea profesional. Por ahí suele ser uno de los puntos que no queda tan claro que a los docentes les cuesta más pensarlos en el hacer del aula cotidiano entonces la intención es que podamos compartir qué hemos pensado juntos acerca de esos puntos que uno es este, otro tiene que ver con la redacción de los objetivos que uno se propone otro tiene que ver con el rol del docente en el aula en función a esta tarea más alfabetizadora entonces compartir las experiencias, lo que hemos pensado, los que han pensado los equipos incluso desde la riqueza de las distintas disciplinas que trabajan las facultades en las que están, los contextos, la cantidad de estudiantes que tienen y bueno, a lo mejor seguramente estas experiencias de un equipo van a enriquecer las experiencias de otros bueno, esa es un poco la idea y establecer lazos y redes de contacto si hay temas similares o temas de interés para que los docentes también puedan trabajar en red ¿Hasta el momento aproximadamente cuántos proyectos hay para ser presentados en esta convocatoria? No tenemos claro cuántos, si teníamos cerca de 20 inscriptos que iban a participar no sabíamos si eran 20 proyectos, no creo, pero sí quizás haya un número interesante viste que este convocatoria tiene la particularidad de convocar a las facultades para que realicen un proyecto institucional, por un lado y por el otro tiene la particularidad de que se va a extender durante todo este año entonces es un proyecto más corto de los que habitualmente se realizaban